Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me he enamorado Yo me he enamorado Yo me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya, ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Y tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas Te amo Yo te amo Te enamorado Y que regresabas Y que regresabas Y que regresabas Y que regresabas Te amo Y que regresabas Ya no te puedo querer Y ya no puedes volver Y ese amor Es cosas de ayer Y que regresabas Que yo te dejé de querer Fíjate bien en la vida Todo lo malo se olvida Y te lo digo aquí viene Rosita Oye Rosita Ya bonito Y así fue